Les presentamos el último producto de nuestra serie de parasoles de lujo de gran tamaño para uso exterior. Las tecnologías aeronáuticas utilizadas en la elaboración de la construcción han hecho posible la combinación de grandes dimensiones, durabilidad y un peso relativamente ligero. Los parasoles están disponibles en dos formatos, una cúpula cuadrada con superficie de 38,5 metros cuadrados o una cúpula redonda con superficie de 25 metros cuadrados. El caballete movible da la posibilidad de obtener un montaje fácil y permite que el mantenimiento de la construcción pueda ser efectuado sólo por una persona. Los paraguas se abren con esfuerzo mínimo gracias a la utilización de un esquema cinemático único que permite que en cualquier estado de abierto a cerrado la construcción se quede en un equilibrio indiferente. La fijación en posición abierta se realiza mediante dos cerraduras automatizadas. La cúpula es una construcción espacial que asegura la resistencia del artículo mediante el reparto de la carga. Tiene un sistema incorporado para corregir la forma del textil tendido. Los elementos sostenibles unificados son los que facilitan el servicio. El sistema permite distintas configuraciones modales. Ofrecemos producción de parasoles doble plegable conveniente para snack bars y locales. En ese sentido de paraguas se abre un orificio, una ventana entre las dos partes que se usa para ventilación. El sistema de iluminación por diodos con mando a distancia instalado en los rayos asegura una iluminación impresionante. Gracias. 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 Gracias.